Jean-Claude Van Damme y Gladys Portugues girando oficialmente una página en sus vidas. Se reunió a principios de los años 80, el actor y culturista 54 años 57 años se casaron por primera vez en 1986, antes de divorciarse en 1993. De esta unión nacieron dos hijos, Bianca, 24 años, y Christopher, 27, los cómicos de hoy. Separados por pocos años, la pareja finalmente se concedió una segunda oportunidad, aprovechando de esta reconciliación repetir, sí, en 1999. Un segundo matrimonio, que celebró 16 años. De acuerdo con TMZ y Personas, el dúo rompió el 7 de marzo. La esposa de la estrella de Tijer Karate, sería por iniciativa de esta separación, después de presentar una petición de divorcio en el tribunal en Los Ángeles hace unos días. En sus trabajos, Gladys Portugues incita, diferencias irreconciliables, que una pensión alimenticia que solicite en particular que se pagará cada mes. También menciona su deseo de encontrar su nombre de soltera y dar el nombre de JCVD, que no es otro que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!